¿Quién es Lucas Fernández? Pues bueno, cuéntanos, ¿quién es Lucas Fernández? Bueno, pues Lucas Fernández es una persona muy normal, que tiene una profesión, una familia y unos amigos, y que en sus primeros años le gustaba mucho dibujar y le gustaba todo el tema artístico, que por circunstancia tuvo que dedicarse al tema técnico, a la profesión un poco más técnica, pero que luego se ha ido formando y se ha ido aprendiendo, sobre todo aprendiendo, porque yo creo que para todos es importante en esta vida ir avanzando, aprendiendo, es una filosofía que me he marcado siempre, lo de creer para crear, pues tienes que creerte siempre todo lo que estás haciendo, tu forma de interpretar la vida, y tienes que creértelo para que tus cosas salgan bien. Entonces, soy una persona normal, pero que bueno, que por distintas circunstancias de la vida he tenido que desarrollar unas habilidades creativas o artísticas, que para mí siempre han sido una experiencia positiva. Yo creo que todos tenemos unas inquietudes y unos sentimientos y unas sensaciones y las tenemos que mostrar de alguna forma, ya sea dibujando, bailando, cantando, hasta el jardinero podando un jardín, unas flores, pues está desarrollando unas habilidades suyas y con eso, con esa idea de creerte lo que estás haciendo, pues al final tú mismo te sientes realizado, te sientes bien contigo mismo porque estás mostrando algo tuyo, es algo especial, es único incluso. A mí me pasa muchas veces cuando hacemos los carteles, los diseños de carteles, dependiendo de la idea que vayamos a desarrollar, pues eso yo me busco una serie de oficios, de gente que va a colaborar conmigo, pues un fotógrafo, un carpintero, el ceramista, cada uno tiene una habilidad. Entonces, yo por ejemplo, yo fotografía no entiendo, no puedo llegar a entender los conceptos que tiene Alberto Torres, que es el que colaborará conmigo, pero por eso esa parte se la dejo a él. Yo tengo la idea, pero él va a hacer la parte de fotografía porque él sabe, él controla esa parte y él se siente bien con esa parte. Entonces, yo voy a dejar que él desarrolle sus habilidades dentro de mi proyecto, porque eso es bueno también, formar un equipo y que cada uno tenga una serie de capacidades y que ellos mismos se sientan realizados dentro del proyecto. Entonces, por eso busco siempre gente que sé que lo que va a hacer, lo va a hacer con todas sus creencias, o sea, de estar preparado para ello, y gente que va a disfrutar, sobre todo que va a disfrutar haciendo... Para mí ha sido una experiencia nueva, ya he hecho algunos talleres con niños, hace un par de años empecé a hacer algunos talleres, y yo lo he enfocado un poco simplemente para enseñar la técnica, para enseñar el trabajo que hacíamos con el papel y las posibilidades que se tenían, pero al final te nutres de ellos por lo que te comentaba, que es que ellos tienen una visión totalmente diferente de la vida, con la imaginación, con su propia creatividad. Entonces, nosotros que a lo mejor en la sociedad tenemos todo muy marcado y tenemos que seguir siempre unas pautas para cierto tipo de cosas, ellos lo tienen todo muy abierto. Entonces, son mentes que te sorprenden y para mí es un ejercicio muy positivo estar con ellos, mostrarles lo poquito que yo pueda mostrarles a ellos y que ellos te lo enfoquen de una forma diferente, porque sus habilidades son totalmente auténticas, no tienen límites, para ellos no existen límites, a los que a lo mejor un adulto, un monitor o un instructor les pueda marcar, el concepto que puedan tener ellos de una manualidad o de desarrollar un dibujo, una ilustración, es totalmente único y mi equipo creativo es mi familia, o sea, es total, yo voy desde los más pequeñitos, participan desde mis niños, mis sobrinas, hasta mis padres, y a veces hace falta, o sea, que es un proyecto completo y bueno, de amigos también, colaboradores, gente que muchas veces pues se lanza con el proyecto sin, digamos, con los ojos encerrados. Así que bueno. Le lo dice Lucas, vamos. Sí, sí, además que muchos están esperando cuándo viene el tal, porque tiene muchas ganas, además que a mí me gusta dar vidilla, nosotros en los diseños de carteles hay una cosa que yo siempre me he marcado, siempre que se pueda, sobre todo aquí en Talavera, porque lo vives, vives la fiesta, no estás fuera, es una cosa que me he marcado, no es dejar todo en una imagen, siempre, a mí me siempre ha gustado que la imagen cobre vida, porque al final, en publicidad, en diseño, es lo que queda, lo que queda es una imagen, la gente se queda con la imagen, gusta más, gusta menos, pero, pero todo el proceso que lleva esa imagen, a mí me gusta contarlo, sacarlo de ahí, convertirlo en realidad, si, pues lo que sea, si ha habido piezas reales, las saco para que se las muestre a la gente, pues como hemos hecho otros años, en el festival de jazz, o en los diseños que me has hecho en Mondas, en Ferias, pues todo, para que se vea todo el proceso, todo, porque es un trabajo que mucha gente pone de su parte, y es un trabajo que tiene un, a ver, un valor, ya no un valor económico, es un valor personal, cada uno ha puesto ahí, claro, yo la verdad es que me rodeo de un equipo que trabaja con la ilusión, totalmente, o sea, que a ellos les da igual echar horas, y echar, pero siempre saben que lo que están haciendo, lo están haciendo con todas sus ganas, y, o sea, y me dicen que, que yo me sorprende muchas veces de los resultados por eso, porque hay gente, que ha colaborado conmigo, que pone todo su empeño, y todo su, toda su dedicación, y yo estoy encantado con ellos. Lo mejor de mi trabajo es, yo creo que, ver feliz a los que tienes alrededor, con lo que haces, ¿sabes? porque al final, yo quiero que para ellos sea toda una experiencia positiva de cara a su vida. Nosotros, yo creo que ya, bueno, tenemos muchos temas en la sociedad que nos van marcando una serie de condiciones, y nos van frenando en nuestro día a día, como para que tu propio trabajo no sea enriquecedor y que sea una ayuda, entonces para mí, ver toda esa gente, pues emocionada, ilusionada, con ganas, con inquietud, que te pregunten, con interés, gente que, incluso que, que se preste a ayudarte sin ningún, sin ningún miramiento, o sea, hay gente que, que solamente por, por saber que hay un, que hay un proyecto mío en marcha, hay gente que ha venido a, oye, puedo ayudar, o sea, que eso, eso es, eso es maravilloso, es lo que más me llena a mí, ver, ver un, un grupo de gente que, que se, que, realmente que mantiene, o que comparte la misma ilusión que tenga yo, para mí eso es, es importantísimo, de hecho.